¿Estás casada, reina? Que le pasen para allá. Que si estás casada, reina. ¡Coligando! ¡Buena chance! ¡Prueba de fuego! ¡Vamos! ¡Ay, esto es horrible! Esto es lo más serio que he hecho en mi vida. ¿Las chiquitas? No, pero yo digo a ti, así tu gusto personal. Ah, no, yo grandota. Pero manzanas, digo. ¡Pura el gratis! Ok, ok. No, hombre, está complicadísimo esto, güey. ¿Y las tengo que poner así o así o cómo? Ya se me están despanzurrando todas. No mames. Si me caigo me voy a poner un putazo, güey. Creo que sí merece la pena la jugosidad, güey. Híjole, esta manzana está tan perfecta que hasta creo que podría estar prohibida, güey. He venido a Ciudad Cuauhtémoc a encontrar la manzana perfecta. Esta es la huerta de la Esperanza. Y creo que ya la encontré, ¿eh? Aunque esta también se ve buena, ¿eh? ¿Dónde está manzanota, güey? Manzanas de Aquilo. ¡Guau! ¿Todas estas se van a llenar? A ver, Facundito, ponte uno de estos. ¿Esto pasa? Sí. Manzana. A ver. Échale manzana y luego te tomas una foto. Órale. ¿No? Sí. Eso vine. Ah, te traje una manzana. A ver. ¿Esa es la buena o qué? Me encargaste una y te la traje. Sí, yo te dije, cuando veas una acá, la manzana perfecta. Está muy rica. ¿Qué tal? Está buena. Ajá. Pero así ahí. ¿Tú cuántas manzanas te echas al día? Pues ahorita que está la temporada, yo creo que como unas 10. ¿Es neta? Es neta. Que no ve que ahorita la agarro una bien fresquecita. Ajá. ¿Cómo escoges cuál es la que te comes y cuál es la que traes para acá? Tiene que ser así, más, un poquito más verdecita. ¿Qué tiene su teoría, eh? Porque hay unos que me dicen, la que se ve más amarilla. La más madura, ajá. Ajá. La más madura ya pierde más, pero ahorita como está muy fresca. A ver, escógeme una de aquí, ¿cuál sería la que meterías a un concurso? Estas son las, las, esas son las más comerciales, las más. ¿Las chiquitas? Las que se venden más. No, pero yo digo a ti, así tu gusto personal. Ah, no, yo grandotas. Pero manzanas, digo. Puras gratis. Ajá, ah, ok, ok. A ver, presta. Es que ando buscando la manzana perfecta. Me gustó más la verde que la que está más amarilla. Sí, porque esa ya está más, esta está más crujiente. Ajá. Creo que ahora sí, en manzanas se rompen géneros. Nomás la vas a agarrar así, sin apretarla, mira. Haz de cuenta que tú nomás la vas a agarrar. Está la manzana así, ¿no? La vas a buscarla donde se haga, la vas a hacer así para que se corte. ¿La encuentras acá la...? Sí, ahí se corta sin apretarla. Ah, y si la apretas, ¿qué? Pon la marca, si ya se llama. ¿La mayugas? Ajá, esa acá como con delicadeza. Con mucho cuidado, doy cuenta como si estuvieras agarrando... ¿Cómo? ¿Cuánta fuerza? Un huevo, muy delicado. Haz de cuenta que sí. Ah, ya sé, entonces ya sé cómo. Muy despacio. Ok, ok, ok. Pero tú le vas a buscar, haz de cuenta, nosotros aquí le decimos que le damos la maromita. Ajá. La maromita es donde tú le tienes que hacer. Ajá. Está la manzana así, ¿no? Y luego tú le tienes que hacer así. Ok, ponle esto, es esto. Y se corta. Ok. Te doy cuenta que tú agarras la manzana aquí. Y ves esta, tú le tienes que buscar el lado. No, hombre, esa sale hasta sonó bonito. Sí. Ok. Así tiene que ser. Y muy importante es que no se quede este palito, que no se quede acá. Tiene que quedarse aquí. Es muy importante que no se caiga porque el palo de la manzana, si se cae, la manzana se pude luego. Ah, sí, o sea, si yo le quito este palito, ya la manzana se va echando a perder. Ya no sirve, o sea, ya no sirve como para que se la lleve. Sin palo no sirve. Está bien, me quedó claro. Así es. Bueno, a ver, préstame tu, de este, ¿cómo se llama? Cotensi. Ese, pero vamos a dejar la manzana, ¿o qué? Ah, quieres que lo vacíe, no te lo presto vacío. Sí, no, a ver. O lo quieres lleno. No, no, lo vacío, así lleno, ya me hiciste la chamba, así me lo vas a llenar. Ajá. Ah, esto ya pesa sus 15 kilos, ¿no? Pero esto es para que, mira, andamos al 100. Ya te vi, sí. ¿Y apoco así de guapa viene siempre acá hasta pintadilla y todo? Todo el tiempo mejor, porque el amor no se debe acabar. Mira, así se vacía, bien despacio. Ok. Bien despacio, despacio, despacio. Y sale. Ojalá todo lo hicieras con tanto cariño, ¿eh, reina? No, todo hago mucho cariño. ¿Sí? Sí, sobre todo las tortillas de harina, todo eso. A ver, préstame el Cotense. No, hombre, aquí sirve. Me traje todo el árbol, ¿no? Es que sí, de hecho sí pasa. A mí también me ha pasado, pero ya así pasa. Y le haces a una mano, ¡uh, ponle esa que se cayó, ¿qué? No, esa ahí déjala. ¿Ya la mayugué? Ya sea, queda para otra cosa. Ok. Y esa ya se mayugó. Oye, pero no soy bueno porque no, o sea, no siempre me la llevo acá con el palito. No, es que a muchos nos pasa, pero tú le puedes hacer así, mira. Ahí está. Y cerró el trozo. Ok, mira, ahí sí viene. Pero no pasa nada. ¿Una esta que tiene esto, qué es? Esa sí, ya le sale roñosita, pero también pasa. O sea, pero está bien. Sí, está bien. ¿Te la vas a comer o qué? No, no, no. Mi hijito, ya no le eches, le voy a echar yo. Oye, así estoy medio güey, ¿eh? Sí, ya, está muy bien. ¿Cómo dices? Oye, y luego está donde empieza a pesar, Machine, ¿no? Pero ponle ahorita ya pesa sus 10 kilos, ¿no? Sí. Sí, ya pesa bastante. Ya pesa bastante. ¿Quieres que te ayude a llenarlo? No, tú descansa. ¿Lo vas a llenar? Así es este rollo. Ya le estoy entendiendo, ¿eh? No, ya el otro año aquí ya vas a andar ayudándome a pescar todos los días. ¿Cómo le llamas? ¿Que le das la maroma? La maromita. Eso, ya le estoy entendiendo la maroma. Le volteas y le volteas la mano así, sola se corta. Cuando le haces, hay en cuenta que tú agarras la manzana, aquí está en la rama, ¿no? Entonces tú nomás le haces esto. Ajá. Ajá, es muy importante porque sabes que en la maromita que le haces, se viene la manzana con tu espalito. Y ya no se echa a perder tan rápido. No, ya lo llenaste, mira, ahí la llevas ya. Pero sí está bien pesado. La manzana tiene que ir acomodada en la parte donde está vacía para que no empiece a rodar y se golpee. Entonces tú tienes que echarla donde te va quedando vacío todo el palet de manzana. Ok, ponle ahí ya va ella. No lo puedes echar ahí. Sí, también ahí. Le pongo así hasta abajo. Le sueltas, le desabrochas los nudos. Suelta los nudillos. Lo la echas. Que no se ruede. Ajá, que no se ruede es lo más importante. Ponle ahí ya se rodó, ya está listo. Se marca menos. O sea, para que cada manzana esté así bonita. Así es. Que si chocan entre ellas empiezan a mayugar. Sí, pues ya se mayuga. Órale. Nomás de ver así todos los que hay que llenar ya me... Ya te veo flojerita. No, no, flojera, pero ya me estreso. Ajá así y digo, neta, todo eso va a ser en un día. Y luego estas se las va llevando el tractor. Se las lleva el tractor, sale el tractor, se las lleva, las lleva a la bodega y ahí ya se las llevan para el empate. A ti ya no te toca ir allá. A mí no me toca ir allá, me ha tocado, pero andar nada más aquí en lo que es la... ¿Cada quien lo subió? Cada quien lo subió, así es. Vamos a por más manzanas. Ya te vi que estabas agarrando manzanas de mi árbol, ¿eh? Acá, ¿cuál es la ciencia? No caerse, ¿no? Mira, qué placer. Con su maroma, su respectiva maroma. No, hombre, hay unas que ya está peligroso llegarle, ¿no? O sea, las de hasta allá. Ay, cabrón, es tan heavy esto, güey. Está alto este árbol. Está ya muy arriba aquí. Él es el dueño de la huerta. Mucho gusto. Bienvenido. ¿Cómo le va? A Dios, gracias. Está bien bonito, ¿eh? Eso es otro mundo. Bien chido, sí, sí. Es muy diferente ir al mercado a comprarla que venir a cortarla. Y sabe más rica aquí, ¿eh? Y ver la fruta en su pleno realmente es otro ambiente. Es realmente ver cómo la naturaleza se manifiesta y cómo Dios bendice el trabajo del mexicano. Como que no puedo creer que de un árbol salgan tantas manzanas. No me imaginé que los árboles daban tanta fruta. Sí, sí. Y la calidad, el tamaño, el aroma, el sabor que tiene la fruta de pie. Ya, estoy buscando la manzana perfecta y encontré varias. Qué bueno. Sí, es que además veo que cada quien tiene su teoría de su manzana perfecta. Sí. Hay unos que les gustan más amarillas, otros más verdes. Y es lo hermoso de esto, la diversidad que hay. Que podemos presentarle al consumidor final, que es el mexicano, una fruta de calidad, con sabor y para todos los gustos. También, ¿sabes qué? Me sorprende la delicadeza y la dedicación que le pone cada quien. O sea, es como que cada manzana lleva su cariño específico, ¿no? Si la cortas con mucha firmeza o muy bruscamente, vas a arrancar lo que nosotros le llamamos la yema. Y es la fruta del año que entra. Entonces, desde ahí tú puedes incidir en la cosecha del siguiente año. Yo creo que ya te afecté varios árboles, ¿eh? Si baja la producción en unos árboles de aquí es mi culpa. Pero es parte del proceso de aprendizaje y es cada año. Oye, pero sí lleva como una ciencia, más bien como un cariño específico, ¿no? Sí. O sea, no puedes tratar así de arrancar y aventarlas porque ya la manzana que ya está mal ya no se come, ¿no? No se consume. Sí se consume, pero la calidad y el valor se pierde. De ser una manzana selecta pasa a ser una semi o hasta comercial. De valer cinco puede valer dos pesos. O sea, una cosa... O sea, hablando de proporción. Nada más en el trato de cómo fue piscada. Indudablemente, exactamente. Ahora, cuando la fruta está húmeda, está muy sensible. Entonces, muy fácilmente se le hacen pequeñas abolladuras, que esas, a la hora que las estamos empacando, salen los detalles. Salen las marquitas. Y luego se ve, la marquita se ve como aguadito, ¿no? Es una hematoma. Igual que cuando recibes un golpe. Es el mismo efecto. Y ese ya no se cura. Ok. Entonces... Claro, y se va echando a perder de ahí la manzana. Indudablemente que es un punto por donde fenece más pronto la fruta. Ok. Entonces, tenemos que cuidar mucho de que la tomen así y que no le encajen los dedos. También me estaba diciendo, su reina, agarrarla con... Delicadeza. Con delicadeza. Como si fueran blanquillos. Con mucho cuidado. Y a la hora de desprenderla, es un pequeño movimiento para no traernos lo que son las yemas que el siguiente año nos van a dar fruta en los árboles. Y además, luego, me imagino, todo el día cargando, este... ¿Cómo se llama este? El cotense. El cotense. Y todavía tener que hacerlo delicado, o sea, sí requiere de una paciencia y mucho cariño, ¿no? Y es la importancia del personal, que ya está hecho al trabajo, pero la fortaleza que ellos tienen y la empatía que tienen con nosotros al hacer las cosas con cuidado. Pero realmente la gente de la región ya conoce el proceso por los muchos años que tenemos en esto y es muy fácil. Oye, ¿cuánta gente trabaja aquí? Ahorita traemos alrededor de 140... ¿En toda la huerta o nomás en la piscada? En la piscada. En la huerta de planta normalmente tenemos 10, 12 personas, que es la plantilla de planta todo el año. Pero en épocas de saige, pizca y poda, traemos gente ya en volumen para poder lograr hacer las cosas en tiempo y forma, porque la manzana tiene su tiempo de corte. ¿Cuánto tiempo tienes para cortarla antes de que se empiece a madurar? Seis semanas. Nuestra meta son dentro de seis semanas alcanzar a cortarlas todas. O sea, ¿en dos meses hay que limpiar toda la huerta? Sí, señor. Órale. La fruta empieza a madurar por el mismo efecto de la lluvia. Entonces, empieza a estresarse el árbol y entonces produce etileno, que es lo que suda la fruta y esa acelera el proceso de maduración. Ok. Entonces, aquí ya puedes ver, mira, esto es un recargón, aquí ya tenemos el hematoma. Esa ya se me ayudó. Ah, esta me la como. Aprovecho. No quiere decir que esté mala, lo único que es, ya no es tan exquisita a los ojos. O sea, alguien en el súper agarraría otra. Exactamente. Tú sabes que de la vista nace el amor. Oye, ¿y cómo hacer para que estén bonitas las manzanas? Porque siento que también tiene su ciencia que a la vista estén chulas, ¿no? Nutrición es el primer paso. El segundo paso es espaciarlas, que no estén amontonadas para que puedan desarrollarse. Eso es lo que decías que va el... Desaige. Desaige. El raleo que le llaman. O sea, el desaige, ¿qué es? ¿De repente de una rama salen cuatro manzanas, le tumbas tres y dejas solo una? En cada yema, cuando despiertas, salen cinco flores. Se polinizan las cinco, pero solo quieres una de ellas. Ok. Entonces, al ralear, quitas la competencia, entonces permites que ella crezca. Y si no haces eso, salen como las de mi árbol, que están todas cuchas. Quedan chiquitas, amontonadas. Y hasta opacas, no sé por qué, estas se ven hasta brillosas. Tenemos problemas, por ejemplo, esta, si tú ves esto, esto es efecto de una helada que tuvimos, de enfloración. Entonces, esto es efecto de hielo. ¿Desde la floración? Desde la floración, tiene. ¿Y esta ya no se come o sí? Sí, sí, o sea, nomás es fea a la vista, pero en sabor no cambia nada. A ver. Adelante, vas a ver que tiene el mismo sabor. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile, Italia, los grandes productores, China, tienen zonas donde esto no se presenta porque los climas son específicos. Órale. Nosotros tenemos picos muy altos de frío y calor. Y de calor. Enfloración. Y al inicio de la formación de la manzana, mayo, llegamos a tener 36 grados aquí de temperatura. Y diciembre. En el día, pero amanecemos a cero grados. Ah, ¿en el mismo mayo? En el mismo mayo. Entonces, la fruta tiene mucho estrés por cambio de temperaturas y eso genera este tipo de enroñamientos en la manzana. Órale. Estados Unidos tiene un clima que cuando florece ya deja de hacer frío, pero no hace calor, entonces van templaditos, 20, 22 grados. Chile tiene el mismo efecto, entonces sus manzanas son más terzas, entonces tienen mejor vista, pero no tienen el sabor de la nuestra. ¿Y por qué saben mejor las mexicanas? Por estos cambios. Ah, ¿sí? Estos cambios, el suelo, el clima que nosotros tenemos induce el sabor. Entonces una se puede ver más bonita, pero otra es más rica. Indudablemente. ¿Por eso para encontrar la manzana perfecta tuve que venir aquí? Claro, porque no hay mejor que la mexicana. Hasta siento que la actitud con la que pizcas la manzana se refleja en el producto final, ¿no? Debe ser. Es un dar y recibir. Yo te doy un buen trato, te doy un ambiente cómodo, cálido y tú me vas a dar un buen trabajo. Y realmente es lo que peleamos, que la gente se sienta cómoda. Se convierten en parte de, ¿saben que dos épocas al año tienen trabajo seguro aquí? Y tratamos de tratarlos bien, de que se sientan cómodos y que realmente se sientan apreciados. Órale. ¿Cuál es para ti la manzana perfecta? Porque cada quien tiene su teoría. Hay quienes le gustan más amarillas, más verdes, las rojas. Si te gusta lo dulce, lo empalagoso, las galas. ¿Cuál es? ¿La roja? Una rojiza tiendiendo a ser anaranjaita, porque es muy dulce. Si te gusta la manzana para un bocado suave en una ensalada, golden. ¿Esta es golden? Esta es golden. Pero si quieres hacer repostería, quieres manzanas ácidas, Granny Smith. Son las especiales para la industria de la repostería. Ok. Entonces, depende de tu gusto. ¿Y a ti cuál es tu favorita? Para mí, me gustan chapeteadas. Chapeteadas, o sea, que tenga su parte amarilla y su parte verde. Porque esta estuvo más expuesta al sol, entonces va a tener, además de ser medio ácida, tiene más azúcar, entonces es una combinación de sabores. ¿Y esto es porque igual ya estaban más arriba? Exacto, en la parte exterior del árbol. Ok. Tiene más radiación solar. Ok, esta sería tu manzana ideal. Así es. Claro, ahora entiendo. Oye, a ver, ¿podemos ver los tipos de manzana que me dices? Fácil, vamos a buscar en la huerta. ¿Y a irte a encontrar la manzana ideal? Pues vamos. Buscando la manzana ideal, la manzana perfecta, aquella con la que Adán y Eva hubieran sucumbido. Está enorme la huerta, güey. Ok, llegamos a otra zona donde ya veo otra especie de manzana. ¿Qué es esto de aquí? Esta variedad de aquí es Oregon Spur. Es una especie de Red Delicious que se llama en el mercado. Es una manzana un poquito más ácida. Hay diferentes áreas en México donde las prefieren. A ver, le voy a pegar un llegue. ¿La corté bien? Está perfecta. Sí, ese es el tallo natural. Ok. Es una manzana que tiene mucho menos azúcar. Es para esos paladares que les gustan las cosas aciditas. Está buena, pero no supera a las de allá. Según yo, estaban más ricas las golden. ¿La golden era la de allá? Así es. Lo que pasa es que la golden por naturaleza es un poquito más dulce. Ajá. Entonces, volvemos a lo que hablábamos ahorita de los paladares. Hay gustos hacia lo ácido. Entonces, hay diferentes usos para la misma fruta. Mmm. ¿Y aquí tienes pura de esta? No, buscamos entreverar por cada 10 árboles de roja un árbol de otra variedad para inducir polen, para tener una mejor polinización, para lograr este tipo de producción. Aquí tenemos un ejemplo, mira. Buscamos meter junto al rojo, junto al oregon, que es un rey delicios, metemos un gala. Ok. El gala florece casi al mismo tiempo, entonces tienes presencia de polen y logras una mejor polinización. Pero para asegurarte de que vayas a tener, por las diferentes etapas de floración, suficiente polen, tenemos la tercer parte, que es esas manzanas verdes, que es Granny Smith, que es una manzana muy ácida. Ajá. Que es la manzana de la industria. Entonces, primero tienes diferentes variedades, segundo tienes existencia de polen, para tener una mejor reproducción en la huerta, o polinización, más bien dicho, en la huerta, para que cuaje bien la fruta. Mucho choro, voy a probar. Adelante. Esta es... Gala. Gala, ok. ¿Esta es como la más comercial? No, es... Es... En Estados Unidos empezaron con las galas como manzana de club, manzanas que son muy fancy, que es lo más selecto, para paladares exigentes. Uf, está buenísima. Es este más suave también, ¿no? Sí, así es, hecha. O sea, este árbol no lo tienes tanto para producir manzanas, sino para producir polen. Exactamente. Ok. El secreto de esto es la polinización. Órale. ¿Y cómo se poliniza? O sea, no veo acá mucho animal polinizador. Bueno, cuando estamos en época de floración, rentamos colmenas. Entonces, traemos en promedio cuatro, cinco colmenas por hectárea. ¿Te rentan las abejas? No, las rentamos cada año por un periodo de 30 días. Ajá. Y así nosotros inducimos una mejor polinización. ¿Cómo es eso de rentar abejas? O sea, viene alguien y te trae así la colmena. Sí, hay apicultores que se dedican a eso. Ajá. En toda la región hay muchos. Entonces, a cada huerta tratan de llevar colmenas. No son suficientes, pero nos ponemos listos y temprano las apartamos para tener buena presencia de abejas. ¿Cuántas colmenas necesitas traer para polinizar toda la huerta? Este año utilizamos 280 colmenas. ¡Guau! ¿Y es caro? En promedio oscilan entre los 890 hasta mil pesos por colmena. Es la renta dependiendo del apicultor y de la relación comercial que tengas con él. Y eso es en un mes. En un mes. O sea, cada colmena un mes, mil pesos. Así es. Por 280 colmenas que necesitas traer. Nada más en polinización tú te gastas como 300 mil pesos. Así es. Y ¿qué? Llegas y es un abejerío aquí. Sí. Entras a la huerta y el zumbido es constante. ¡Guau! Es una cosa hermosa como la naturaleza trabaja. Y nosotros sin las abejas, que es algo que debemos de cuidar mucho los fruticultores, nosotros no podríamos tener esto. ¿Y estas mallas qué tranza? Aquí tenemos problemas con el granizo. Los extremos de temperaturas generan mucho granizo y es para protegernos del granizo. Todos los años, en mayo se extienden y en octubre se recogen. ¿Quitas todo esto? Todo. Es un chorro de trabajo. ¿Cómo se quita esto? Hay personas que llegan con escaleras, las recargan en los tubos en forma de V, se suben por ellas, desamarran un lienzo y el otro lo recogen, como si fuera una cobija. Lo llegan y lo dejan amarrado. Ok. Y luego ya se cambian al siguiente tubo y hacen el mismo proceso. ¿Y por qué lo tienes que quitar? Porque el aire las hace garras en lo que es temporada de invierno y hemos tenido nevadas y si esto está extendido y nos nieva, colapsa la estructura. Entonces no podemos correr el riesgo. ¿Por el peso? Por el peso. ¡Guau! Va cambiando la chamba toda la temporada, ¿no? Siempre hay una cosa distinta en cada época del año. Sí, esto es como una maquila. Es una línea de producción. Ajá. Empezamos el año podándolos, quitando las ramas que no sirven. No queremos demasiada madera en el árbol. Ok. Y luego ya viene floración, pasa tiempo de prendidas, de aquello de la floración, polinización, extendemos mallas. Y luego son cuatro meses de aplicaciones de químicos, fertilizantes, riegos y luego viene la cosecha. Pasa la cosecha, recogemos mallas, hacemos limpieza y el ciclo vuelve a empezar. Y digamos, ¿los químicos le llegan a la manzana? Sí, pero tenemos mucho cuidado. Mi asesor es muy delicado en eso y se está creando mucha cultura en los productores de no usar químicos que sean nocivos para la salud del consumidor. Ok. Además, todo producto tiene una residualidad. Entonces, si es un producto de 30 días, la fecha límite de aplicación es 45 días antes de cosecha para que su residualidad haya fenecido completamente y todavía tengamos 15 días de colchón antes de cortar la fruta. Ah, para que se limpie toda la fruta de lo que pueda tener externo. Exactamente. Es como tu organismo. Si tienes una cirugía y te ponen anestesia, tu cuerpo suda con el paso de ciertos meses el efecto de la anestesia, los residuos y te purificas tú mismo. Lo mismo hacemos en las manzanas. Darles tiempo para que la manzana no lleve químicos. Es un proceso con mucho cuidado que hay que hacer. El trabajo aquí es muy metódico. Tiene que ser muy disciplinado. Si quieres tener un producto final realmente agradable al consumidor. Sí, ya vi. Todos los procesos tienen que estar así bien meticulosos. Sí, sí, sí. Guau, qué interesante. ¿En el invierno dejan que pase el frío así tal cual o le ayudan a controlar la temperatura? Tenemos una época al año en floración. Nosotros preparamos tambos de 200 litros y los rellenamos con leña. Y cuando las temperaturas llegan a 0 grados, cuando estamos florecidos, prendemos ese material y generamos pequeños núcleos de calor. Y luego tenemos unos abanicos grandes en la huerta que giran y hacen una turbulencia y pasean ese calor dentro de la huerta. O sea, aquí pones tambos con fogatas. Sí, así es. ¿Y dónde van los ventiladores? Hay uno cada 200 metros. ¿Pero cómo lo pones? ¿Va en el suelo también? Es una torre de 10 metros. Ahorita podemos ir a ver una. ¿No están los...? No, es una torre grande. ¿Las mallas? No, por eso quitamos las mallas, para que esa turbulencia que hace el abanico nos permita mover el calor que nosotros mismos generamos aquí y así amortiguar un poco el frío. Hay heladas que no podemos con ellas. Pero normalmente luchamos durante 60 días, que es del 20 de marzo al 10 de mayo. Son 60 días que nosotros pasamos en vela, que es el peor estrés del año. ¿Ah, sí? Porque una helada fuerte te deja sin producción un año. Oh, o sea, entonces hay alguien que está con un termómetro viendo todo el tiempo a dónde está la temperatura y de repente dice, ya está bajando de más, prendan los tambos. ¿Y cuánta gente tiene que estar como en espera de si va a chambear o no? Porque uno solo no puede prender los tambos y hacerlo todo. Nosotros somos 15 personas que estamos aquí pernoctando esa temporada todos los días. Y tenemos un asesor en Oklahoma que trabaja en un centro meteorológico allá y nos da proyecciones del clima. Ahora, cada huerta tiene su microclima y tenemos una pequeña alarma que tú la programas que a dos positivos suena la alarma y entonces la gente brinca y a correr porque ya bailar. Entonces nos alistamos y prendemos el riego para inducir humedad para encapsular el frío. Prendemos los abanicos para generar turbulencia, para controlar el frío. Y como último recurso, que es lo que no nos gusta, prendemos las fogatas. ¿Por qué? Es contaminación primeramente y es costoso. Y no queremos tener un segundo impacto en el ambiente. Entonces la madera es el último recurso. Pero es un mal necesario en nuestra región porque tenemos frío muy extremo. Y, o sea, digamos, ¿cuántos tambos tienes que poner por cuántos metros? O sea, ¿cómo es ese cálculo? Uno por cada 10 árboles. ¡Guau! Yo en esta huerta me meto 3,500 tambos. ¿Y nos freden entre 15 personas? Sí, es necesario. Las heladas son progresivas y tienes que administrarte porque la leña en el tambo te dura dos horas. Entonces si te toca una helada que empezó a las 11 de la noche, quiere decir que a la una de la mañana hay que estar recargando. Entonces tienes que estar preparado con materia adicional para estar recargando los tanques y mantener la fogata prendida hasta que amanezca. Es una chamba impresionante. ¡Órale, qué chamba! O sea, yo ahorita pensé que esto de la pizca era una chambota, pero ya esta es la temporada feliz, ¿no? Esta es la cereza del pastel. Ajá, porque además ya estás recogiendo el fruto. O sea, ya esto es, ¡ay, qué rico ya! O sea, ya después de que se recogió, se pizcó toda la huerta, ¿qué sucede? Como viste, las ponemos en los cajones pallet y ahí vamos a un almacén que es un frigorífico, que son las salas que tenemos temperaturas controladas, ambientes controlados, tan así que la fruta la podemos almacenar de año a año, sin que madure, sin que pierda la consistencia ni el sabor, atmósferas controladas, porque no podemos desplazar este universo de fruta en un par de días. Entonces, además el mercado quiere fruta todo el año. Entonces, tenemos los almacenes que son los frigoríficos, que ahorita los vemos, y ahí almacenamos la fruta a cero grados. A ver, vamos. Perfecto. Mauricio González es el presidente de Unifrut, como su uniforme lo indica. ¿Pero qué es Unifrut? Unifrut es la organización que agrupa a todos los manzaneros. Tenemos alrededor de 2,500 socios, productores... ¿2,500 dueños de huertas de manzana? Exacto. Desde el más pequeño hasta el más grande, pertenecen a Unifrut, que es una organización que la verdad hace mucho por los productores. ¿Cuánto tiempo tiene de existir Unifrut? Estamos cumpliendo 50 años. ¡Órale! Y es de la región, no es de todos los manzaneros de México, es de esta zona de Chihuahua. Exactamente. Unifrut es el estado de Chihuahua. Ok. 50 años de ayudar a los productores, promoviendo las mejores causas para una buena comercialización, evitando acciones desleales de otros países en el ingreso de manzana hacia México, venta de insumos, laboratorios, estaciones meteorológicas, asesoría técnica gratuita. ¡Órale! Las echan la mano de todos, entre todos. Sí, sí, sí. Todos para ayudar al productor de manzana. Ok. ¿Y cómo cuántas manzanas producen entre esos 2,500 y tantos manzaneros de Unifrut? Hoy estamos hablando de alrededor de 30 millones de cajas de 20 kilos, o sea, 600 mil toneladas. ¿Al año? Exacto. ¿600 mil toneladas al año de manzanas? Es un mundo de manzanas. Me imagino que no todas esas se consumen en México, ¿no? Sí, claro. ¿A poco todo lo de Unifrut se consume en México? Completamente. Nosotros nos encargamos de surtir el mercado nacional. ¿Por qué no exportan manzanas? Pues tratamos de ser fieles a nuestros consumidores, otorgándoles un producto de buena calidad y la verdad es que al mercado mexicano le gusta la manzana mexicana. O sea, sí es un gran mercado, sí somos consumidores de manzanas. Sí, la verdad que sí. Oye, ¿y aquí dónde estamos? ¿Qué es esto? Un frigorífico de manzana. Aquí guardamos las manzanas porque es imposible comercializar esas 600 mil toneladas que te comentaba al mismo tiempo. Entonces, las guardamos en estos cuartos fríos a cero grados. O sea, ¿estamos en un congelador? Exactamente. Aquí las vamos sacando conforme el mercado las va pidiendo. Ajá. Entonces, de aquí se mantienen frescas con todas sus características. Ah, no puedo creerlo que huele este lugar. No me imaginé que oliera así un refugio de manzanas. Hombre, es que es todo el aroma. Pareciera que es como que echaron este aromatizante artificial manzana Red Delicious. No tiene comparación, es que aquí está concentrado y huele riquísimo. La manzana se mantiene bien. Este cuarto está a cero grados. Así que la brutal. No, no saben lo que es este lugar. O sea, de verdad, de las experiencias sensoriales más poderosas que he tenido en mi vida. O sea, se abrió esta puerta y salió así un poderoso aroma. Como que no te la crees que esto sea real. Exacto. Mmm, qué rico huele. Bueno, ¿y aquí cuánto guardan? Pues esta tiene capacidad aproximada para 500 toneladas, mil cajones a números redondos. ¿Y hay tres de estas? Sí, aquí tenemos tres de estas. ¡Ay, qué rico huele! No me quiero ir de aquí. Pero qué frío hace. Exacto. Pero no me quiero ir. Es otro rollo. Sí, está muy poderoso ese olor, ¿eh? Oye, ¿y este solo le bajan la temperatura? No, también es la atmósfera controlada. Si te fijas, pues estas puertas se pueden sellar perfectamente y eso ayuda a conservar aún mejor las manzanas. ¿Pero qué significa atmósfera controlada? Que modificamos la atmósfera de adentro del cuarto. Bajamos el oxígeno y sube un poco el CO2. De esa manera la manzana sigue respirando, es un ser vivo, pero a un ritmo mucho menor. A su mínimo posible para que siga vivo. Entonces la manzana se conserva prácticamente igual que cuando la metiste. ¡Guau! O sea, sigue fresca al año de estar ahí dentro. Sí, exactamente. Y lo único que hiciste fue bajar el oxígeno a niveles del 1.5%. O sea, este oxígeno que estamos respirando, o sea, este aire, ¿cuánto oxígeno tiene? 21%. Y bueno, aquí adentro no, pero cuando ya hicieron la atmósfera controlada, está a 1.5%. Exactamente. Y si te pasas de quitar oxígeno, o sea, si le quitas todo el oxígeno. Ya hay riesgo, o sea, la manzana la matas, por así decirlo, pasas de respiración aeróbica a anaeróbica y se fermenta, se convierte en un alcohol. ¿En cuánto tiempo pasaría eso? A lo mejor en un día ya puedes tener la manzana echada a perder. O sea, en un ratito que te pasaste de quitar oxígeno y tu manzana murió. Correcto. O sea, gracias a estos refrigeradores tenemos manzana todo el año. Es correcto, entonces con esto podemos guardarlas a largo plazo y como puedes ver es algo completamente saludable, sano y las manzanas... Claro, no las meten en un conservador, no hay químicos, o sea, es nomás quitar oxígeno y temperatura. Exactamente. Oye, ¿y la manzana que se vende después de más tiempo es más cara? O sea, no es lo mismo comprar manzana en este mes que 5, 7, 8 meses después, ¿no? Así es, sí, porque son más los costos que llevan, ¿no? Estar almacenando la manzana obviamente cuesta energía, cuesta trabajo, la inversión. Ahorita es la mejor fecha para consumir manzana, es cuando está el mejor precio, hay una buena oferta. En todos los mercados hay manzana mexicana a un precio muy accesible, entonces los invito a todos a que vayan a comprar su bolsita de manzana. Yo los invito a que vengan a oler este lugar de aquí. Uf, es demasiado rico el olor de ahí. Mira, como venimos de las huertas, el siguiente proceso viene de la huerta, ya sea al frío o al empaque. Si gustas, vamos a ver. ¿Aquí es para empacar? Cámara, va. Pásale, pues. Sí, esto viene directo de la huerta, ¿ah? Este no va para frío, va para empaque, vamos a ver allá. Eso. Este, aquí, si te fijas, venimos de allá del pato donde viene el cajón, se sumerge. Ok, o sea, aquí está, aquí está empezando la manzana a entrar al procedimiento de la empacada. Aquí la manzana flota, usamos el cajón. Quita las manos, güey, entonces a quedar ahí acolado. Flota y se va, seguimos de caminita. Ah, ok, se va yendo todo así en la corriente. Así es, claro. Y a su vez aquí se va limpiando. Se va limpiando. Es natural aquí la manzana, de la huerta a aquí, cariño. Si te fijas, va con corriente. ¿Y tiene jabón o qué es lo que hay? Son biodegradables y todo, porque la manzana, si hay alguna cosita, pero no, esto es natural. La manzana no tiene problema. Ok. Bueno, aquí va, dentro del área del lavado, sigue el elevador y el cepillado. La manzana hay que cepillarla para darle lustra, frustración. Trae su cera natural, pero queda brillosita. Ah, aquí le dan ese toque. Con mucha delicadeza, que es como se debe tratar, ¿verdad? Hay abanicos en este túnel, son cepillos, son cepillos y los tocas. Se va puliendo, se va sacando, se va lavando, para que tenga una buena presentación. Ajá. Y aquí, ¿las manzanas que vienen empujan a estas? Sí, así es. Es un eslaboncito que se va puchando unas a otras, así que picas. Si gustas pasarte, ¿verdad? Y le van ya dando salida. Y le podemos subir la velocidad, dependiendo también el avance acá de la gente. Tiene su ritmo, la gente marca su ritmo. ¿Y acá? Son abanicos, avientan aire, para irla secando. Tú sabes que va a estar estrando mojado ahorita, para ver el seco. Ok. Mira, si te fijas, vamos a curar con el abanico, no hay que no te ir la mano. Vamos a darle lustradita aquí y ya seca. ¡Qué chingón! Seca. Ajá. Y además me imagino que tienes que tener muchísimo cuidado en no maltratar la manzana, ¿no? Ese es el punto. ¿De las ruinas? Desde la pizca. Ajá. Desde la pizca hasta acá. Desde los camiones, los tractores, todo es un eslaboncito que vamos haciendo, cuidando la manzana. Ok. Y aquí va la salida del túnel de secado. Y fue algo bonito. Todo como acolchonadito, ¿no? Sí. Para que no se lastime la manzana. Sí, como si fueran unos blanquillos. Hay que cuidarla. Ajá. Pero ¿y cómo la máquina va a saber de calidades? Esta caja de aquí tiene sus cámaras, toma fotos, manzana por manzana. Y le va indicando, le va indicando a dónde mandarlo. O también, por peso, tiene sus básculas. O sea, cuando pasan de esta máquina, ya sabe a dónde va a ir cada manzana. Sí, así es. Y digamos, ¿cómo sabe la calidad de la manzana? O sea, la foto, ¿qué te dice una foto de una manzana? Es como si fueran tus ojos. ¿Ves una manzana en el anaquel? ¿Qué quieres? ¿De tamaño más grande o más mediana? O más chica. Pero ¿cómo sabes de dos grandes cuál tiene mejor calidad que otra? Por la fotografía. Salen las manchas o sale, si trae una imperfección de manzana, de la roja. ¿De la roja para dónde? Le digas tú, yo quiero ahí en esa banda la comercial. Yo quiero la aquella, quiero la más chica. Quiero la más mediana en esta y quiero la más grande en la otra. Entonces, esa máquina escanea cada manzana y le da un destino. Así es, si te fijas, está flasheando abajo. Ahí la abrimos aquí para ver las cámaras. ¡Órale, qué chingón! ¿Y por qué van girando? Precisamente para que la cámara las vea. No, no más vea un lado. Ah, les ve todo el... Todas las circunferencias. Fíjate, miren, ahí va cayendo todo. Toma sus fotografías. Por segundos no tengo, no recuerdo cuántas serán. Está increíble este aparato. Por ejemplo, ya sabe que esta manzana va para tal lado. Entonces ya sabe, en ese espacio, ya sabe que cuando llegue las tiene que botar. Así es. Pero si estoy viendo, ponle ahí, va la... ¡Ah, qué chingón! Ya lo entendí. A ver, quiero echar una manzana podrida, a ver qué sucede. O sea, tú dices para la detección. Ajá. Pero en México no hay manzanas podridas. ¡Ah! ¡Qué chingón! ¿Y cuando la bota no lastima la manzana? Por eso es el cepillo y está todo esponjoso. Si te fijas en todo el área de la máquina, hay esponja. Y eso lo cacha y ya la avienta despacito. Todo eso es esponja. Ajá. ¿Y aquí no hacen eso de ponerle estampita a las manzanas? También, es que depende del mercado, pero sí. De hecho, allá andan las de la manzana mexicana, las estampitas, les ponemos cuando ya... Y ya de aquí, ya que está empacada, ¿se va a enfriar otra vez? No. Es que ahorita llega el trailer y se va directo ya a su destino. Ah, ok. Y a cada quien sabrá qué hace con sus manzanas. Las van echarimando ahí los muchachos, los sacadores. Pasan a una zona de revisión para ver si va bien el empaque. Ajá. Y si va bien la calidad. O sea, ya es control de calidad, es lo último. Por así decirlo, sí. A ver, vamos. Sí. El chingón como se van viendo cómo las va botando, así, como palomitas. Mira, Facundo, y aquí es de las etapas finales que revisan cómo va el empaque, cómo va el calibre, si es exacta la manzana que debe ir. Mira, pareciera hasta que fueran como cubos, ¿no? Sí, ándale, como chateadas. No, 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 del orden en el que las ponen, o sea, se ve muy ordenado para hacer un producto tan irregular. Y aquí las empacadoras, mi respeto, o sea. Y a ver, llega con ellas. Las va revisando. Hola. ¿Qué revisas? Pues que vengan bien boliadas, que no vengan hundidas, que vengan algo parejo. Pero solo revisas la capa de hasta arriba. Sí. Sí, y luego pues que no traigan las verdes arriba. A ver, que no traigan qué. Estas verdes arriba. ¿Por qué? Que van a apurar. ¿Van a otra caja? Tienen que llevar puro color. Para que se vean bonitas. Ok. Ella es la que dice, pasa o no pasa. Ok. Es la que se vea con las empacadoras. Este, y aquí se entariman y se van directo al trailer. Y el trailer es refrigerado. Oye, ya les das el toque final para que se vean bonitas. Representación. Y Facundo, mira, y aquí de cerquita puedes ver algunas de las empacadoras como perfila la caja desde abajo hacia arriba. ¿Cómo le vas acomodando ahí para que queden tan parejitas? O sea, le tienes que ir calculando ya. Por ejemplo, aquí no te ocupo, entonces necesitas una más chiquita. No, hombre, está complicadísimo esto, güey. Y no importa que meta grandes con chiquitas. ¿Puedo meter grandes con chiquitas o tengo que hacer una caja de puras del mismo tamaño? ¿Puro del mismo tamaño? No, pues aquí ya estoy mal. A ver si no se la revés. Esta ya no viene el caso. Pero voy a agarrar puras medianas. Ajá. Ándale. Puras de estas. Pura mediana, pura mediana. Y es ir haciendo pisos, ¿no? Primero el piso de hasta abajo. ¿Y las tengo que poner así o así o cómo? Así. ¿Ah, de lado? De lado. ¿Por qué? Están acomodadas en la rica. No está tan fácil, ¿eh? A ver si no me lo regresan allá. Ay, mire. Mira, ya me está viendo feo. Y aquí no importa el color. No, también. ¿También? Ajá, por ejemplo, esta va a la comercial. Y se las pone arriba también, ya para acá. Esta que trae ahí es comercial. Esta no está bonita. Esta que trae ahí es tecerita. O sea, esta es una calidad más baja. Necesito encontrar puras de esta calidad. Sí, medianitas, así bonitas. Calidad y bonitas en una caja. Y luego en otra caja metes, ponle estas. Sí, estas, señor. Pues sí, la comercial. ¿Como cuánto tiempo te avientas por caja? Cuando hay mucha manzana, pues tengo unos 5 minutos. ¿Tan rápido? Yo pienso que voy a estar una hora aquí. Ya se me están despanzurrando todas. Están bien bonitas estas manzanas. Yo lo veo bien. ¡Saleen! ¡Saleen! No, no, no está metiendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienen que quedar así. Todas tienen que quedar así. ¡Ay, andas muy perfeccionista! Cuídate también. ¿Qué calificación saqué? Que le pongan las estampitas ahora. Ajá. Ponganle las estampitas. ¿Al ojo van las estampitas? Sí. ¿Sí? Trae el rojo ahí. ¡Manzana mexicana! Toma, te portaste bien. Eres una manzana mexicana. Toma. Hugo y Manolo tienen ustedes sus huertas manzaneras, pero los veo muy amigos. Yo pensé que entre manzaneros se iban a ver y se agarraban a golpes. Así, mira, ahí hay otro manzanero. Al contrario, al contrario. En ratos a lo mejor, pero todo bien. ¿Y cómo fue que se tuvieron que unir los manzaneros? Porque me imagino que en algún momento de la vida cada quien estaba por su lado hasta que de repente dijeron o nos unimos o nos morimos. Bueno, primero que nada, pues bienvenido a la tierra manzanera de México. Sí, gracias. Esta tierra es de mexicanos y esta manzana es de mexicanos. Ya los vi. Y hay que darle fuerza. Pues la unión se hace precisamente por muchos factores que se ocasionan, que tú ya has estado viendo en el transcurso de todo este promocional. Son muchos los factores y una sola persona no se puede. Todos tenemos que estar unidos y pues aquí andamos. ¿Y cómo era antes de que se volvieran compas? ¿Cada quien por su lado? No sé si hay gente más viejita por aquí, ¿verdad? ¿A ustedes ya les tocó que los manzaneros estuvieran unidos? Ya en el caso de nosotros ya es de generaciones. Nuestro abuelo fue uno de los promotores en Namiquipa de las primeras plantaciones de manzana. Y de ahí siguió mi papá, los tíos y ahora estamos nosotros en el campo. O sea, es de dinastía lo de ser manzanero. O sea, no es que naces y a ver, ¿a qué me voy a dedicar? Ah, pues la manzana en él. O sea, es acá de familia, ¿no? De apellido manzanero. Así es. Yo me abuelengo esto de familiares, mis padres, en mi caso. Y si tú le decías, no papá, yo quiero ser músico, cállese. No, 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 me metí a trabajar desde mucho tiempo. A cultivar manzanas. Cargar los trailers y todo. Antes de ser músico tenías que aprender a andar en la huerta. ¿Cómo fue que empezaron ustedes a la huerta? Tenemos mucho que agradecerles de nuevo. Le digo, el abuelo, mi papá, y yo tenía la intención de estudiar arquitectura. Y me dijo, no señor, eres el único que sigue aquí en la dinastía y tienes que seguir. ¿Por qué no tienes hermanos? Hermanas. Ah, ok. Y entonces te tocó ser manzanero, no por elección, sino por obligación. Para empezar tienes que aprender lo que en la casa se está viviendo. Si tú tomas otro camino en tu vida, ya es tu decisión, pero el apoyo lo tienes en la casa. Ok. ¿Cómo te gradúas de manzanero? ¿Qué se necesita para...? Pues que hace rato me decían que necesitas 100 lecciones. Y es una por año, ¿no? Cada año es diferente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué me dices que cada año es diferente? El factor clima, primero que nada, ¿verdad? El factor clima nos cambia. Como ahorita las lluvias, has estado viendo ahorita las piscas. Ahora son los mercados también. De repente, drásticamente los mercados cambian, cambian año a año. Depende de la oferta y la demanda. Y una manzana que era muy valorada, de repente ya no tanto y ya tienes muchísima de esa manzana. Exacto, pero pues bueno, tú ves aquí el esfuerzo de la gente al cortar y todo, pues eso es algo hermoso. Ustedes que están acá viviendo en la huerta, ¿están relajados o viven estresados? Conforme pasan los años te va relajando. La vida te enseña a vivir cómodamente y placenteramente. Pero no te puede relajar cuando cayó la helada. No, no, no. ¿Y qué puedes hacer? Tienes que relajarte y te voy a comentar lo de los 100 años. La graduación hay gente que no la logra a los 100 años y la graduación es el pase al otro mundo. Ok. Porque las lecciones siguen para todas las generaciones que estamos atrás. O sea, ya que crees que ya aprendiste es cuando ya estás a punto de morirte. Así es. ¿Cuál para ustedes es la manzana perfecta? Para mí la Golden Delicious, la amarilla. Y yo digo que la que diga manzana mexicana. Tenemos muchas variedades, tenemos muchas variedades, pero la que te coma primero. Esto ya no sé si es manzana o sandía, güey. ¿Qué es esto, güey? Este producto. Ajá, o sabe esto, güey. Sí, la que te comas, esa es buena, siendo manzana mexicana. ¿Esta qué es? Redit. ¿Redit? ¿Dónde te vas? Redit. Doctor. ¿Te ve? Mmm. Sí, es tanto. ¿Como cuántos costales te inventaste hoy? No, hasta el cabristo y ya nos vamos. Pero más o menos, ¿cuántos te alcanzas a llevar en un día? Pues, como unos 80 más o menos. ¿Neta? Sí. ¿Y te has caído alguna vez? No, pero así como que sí me he caído cada vez, pero siempre no, pues me agarro. ¿Tú te has caído, carnal, de la escalera? Sí. Es que luego cuando están hasta arriba te tienes que poner muy difícil allá, ¿no? Cuando llueve es cuando se pone más difícil a la hora de subirse. ¿Por qué? Porque pues está más resbaloso. ¿Ah, la escalera? Escalera. ¿O el piso donde está puesta la escalera? Pues todo, sí, güey. ¿A poco sí, o sea, la de hasta allá arriba? Sí. Pero te tienes que ya quedar sin soporte, ¿no? Sí, aquí a un. Ajá. Ahorita que te subas a ver si no te la empezamos a mover misteriosamente, güey. No llegas hasta la de allá. ¿Hasta cuál? Hasta la de allá, la que está con rojito. Sí, llevo, pero apenas. No, te vas a matar, está bien lejos esa, güey. Bueno, pues la teoría es que las golden que tienen una parte como más quemadita, son las más ricas porque son las que les daba más el sol y se ponen más dulces. Y la neta, estoy viendo una, ¿eh? Estoy viendo una allá. O sea que la tendríamos que bajar. Creo que he encontrado la manzana ideal. ¿Qué pedo con esa? ¿No la vas a traer? ¿Eh? ¿Esa no la vas a traer? ¿Hasta arriba? Sí, ya que viene el cotén. Ah, ok, ok, ok. Claro, pues sí, si no está muy pesado para arriesgar tremenda maniobra. Pues tendré que ir yo a buscar la manzana ideal. La manzana prohibida. No mames, si me caigo me va a prender un p***azo, güey. No sé si mover la escalera porque sí está medio arriba, pero, pues, es que creo que sí merece la pena la jugosidad, güey. Además, Herman dijo que las que tenían chapete eran las correctas. Está dando culillo. ¿Qué pedo? Ay, me puse un madrazo, güey. Mamá, se te cayó la cámara, güey. ¿Te caíste? No mames, de allá, güey. No mames, ¿de la escalera? Sí, ¿me ha caído Facundo? Ah, creo que sí, güey. Eh, aguanten, se cayó Facundo. Ay, puta, me duele la espalda. Espero que haya valido la pena. ¿Qué te pasa? Güey, la encontré. ¡La encontré! ¡La manzana ideal, güey! No mames, prueba. No, no mames. ¿Está muy buena? Ah, qué madrazo, güey. ¡Aguanta, ese es mi camión! ¡Bien, bravo, bravo! ¡Órale! ¡Bien, bravo, bravo, bravo! Además de que tengo que estar haciendo su chamba. Además de que hago su chamba, todavía me van a dejar. ¡Bien, bravo, 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 bravo! Ah, chido. Vámonos, pues. ¿Qué tranza? ¿Cómo les fue hoy? ¿Estuvo cansado o qué? Más o menos. ¿Vamos a la fiesta o qué? Estamos esperando que puedas ayudarnos. Vámonos. ¿Quién se deja a la fiesta conmigo? Pues yo no voy, la neta. Yo sí estoy muy cansado. Además, me caí de la escalera y no puedo casi ni respirar. Creo que tengo dos costillas rotas. Y ustedes todavía me estaban dejando, güey. ¿Por qué así te caíste? Sí. Entonces sí me cansé. No iría de fiesta ahorita, la verdad. Pero si ustedes van... Apenas íbamos a empezar la fiesta desde aquí el camión. ¿A qué hora nos vemos mañana aquí? Seis de la mañana ya vamos a estar. A las siete. A las siete tú, porque yo llego a abrir y ya va a poner todo en orden para que tú quieras. Cuando tú llegas, yo ya te puse la escalera, ya saqué aquí las cajas, todo. Ya se cayó tres veces, ¿cierto? ¿A dónde va este camión? A la ciudad. A la calle 94. Y luego de ahí se pasa hasta la reforma. ¿Quién es el que hace más tiempo arriba del camión? ¿Y si perrean en el camión o se fresean? Cuando hay casas sí. Sí. Claro. Si hay cualquier panamigo. Pase con los panamigos. ¡Pase con los panamigos! ¡Pase! ¡Para! ¡Para! Les digo algo, no sé si sea yo acá muy fijón, pero vi otras huertas y esta está muy lujosa, ¿no? O sea, su techo acá, lo tiene chido. No, es cierto. Y no, porque yo lo digo, Pacundo, pero en estas he andado en muchas huertas. Sí, se te nota. No, porque eres muy buena, eres muy buena. Con las manzanas, haces muy bien tu trabajo. Aprendí muy bien de ti. He andado en muchas y no he visto tan bonita manzana como en estas huertas. ¿Ah, sí? ¿De veras? De veras. Le van a subir el saldo a Reina. Con la publicidad. Vamos, cuando lo tengo. Mira acá, ya le voy a enviar. ¡Andre, déjase! ¡Como que nomás yo! ¡Órale! ¡Hombrele la foto a la amiga ya! No, ustedes no se pongan celosos. Pues ya, Reina y yo ya nos conocemos. Tenemos algo. ¿Estás casada, Reina? Que le pasen para allá. Que si estás casada, Reina. ¡Coligando! ¡Bana chance! A ver el chisme, saca el WhatsApp, a ver. Es el programa de infieles. ¿Con quién te estás mensajeando? ¿Qué o qué? ¿Con la raya, pero de cada punto? ¿Cincón? ¿Tú también me explicaste? Oye, no me pagaron porque les dije que me había comido 10 manzanas. Pero, pues también, te dijiste 10, pero sí eran 2, 3 más, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas te comes al día, Lanita? No, no, son las 3. ¿Sí? ¿Tú cuántas manzanas te comes? ¿Cuál para ti es la manzana ideal? ¿Cuáles buscas? Las 2 son buenas, tanto la roja y la contenta. ¿Tú cómo escoges tu manzana ideal? La misma, la misma. La roja y la marina. ¿Y a poco todas saben igual? O sea, todas las rojas saben igual y todas las amarillas saben igual. Es diferente. Bueno, pero de las amarillas, ¿cómo escoges la amarilla perfecta? ¿La que tiene qué o cómo? Sí, se sabe cuando... ¿Ah, sí? Nomás la hueles y ya sabes. No, 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 no. Es el sabor. El sabor, sí. El sabor es el... Pero entonces, ¿estás probando todas a ver con cuál te quedas? Por eso hay tantas mordidas en el suelo. ¿Tú cómo escoges una manzana ideal que dices? Esta no va para el canasto, esta me la quedo. ¿Qué manzana yo ni como, manzana? Yo hoy me encontré varias muy ricas, pero como quieres probar todas, pues no te las puedes acabar todas. No, pero además hay un montón de gente echándole ganas. Yo creo que la banda luego no sabe cuando ve un producto cuánta gente está detrás de que eso esté ahí y en esas condiciones, ¿no? Estamos tratando de que también la banda se dé cuenta de toda la gente que depende de que se compren manzanas mexicanas, ¿no? O sea, que la gente les vea las caras a ustedes y que sepan que al comprar manzanas mexicanas, ustedes salen beneficiados. Obviamente el país, pero queríamos ponerle cara para que no estén comprando manzanas de otros países cuando hay tanta manzana de tan buena calidad en México. Con tanta gente que merece también oportunidades de chambear, ¿no? Así es, es la mejor calidad. Y la más rica es. Facundo, ha sido un excelente trabajo. La neta sí es, soy bueno para piscar. Sí, piscando manzanas mucho mejor de lo que esperaba. Le meto cariño, comprensión, técnica, entendí el arte. Sí, deberías ayudarnos más días acá, pero ya con esto te has ganado tu derecho a pertenecer al equipo de manzana mexicana. ¿Vo a tener el uniforme oficial? Claro. Ya nada más te falta un pasito. Necesito que metas, por favor, ese cajón de manzana que está allá. Aquí está el montacarga. Necesitamos llevarlo al frigorífico. Pero no sé manejar montacarga, no tengo licencia de montacarga. Está fácil, no, está fácil. Ahí nada más le das para adelante y lo levantas y lo metes para allá. ¿Cómo crees, Mau? Pero es el esfuerzo de toda la gente. ¡Mau! Ah, ok, con este subo. Ok, con este inclino. Ah, para los laredos. Ok, pero ¿con cuál avanzo? ¡Eh! Es como los carritos chocones. Ah, ok, ahí está. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, está dificilísimo! ¡Mau! ¡Chame aguas! ¡Pucha, no, no! ¡Está dificilísimo! ¡Estoy siendo un desastre! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uy, lo tengo, lo tengo! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Uhú! ¡Dónde quieres que lo ponga! Estoy nervioso. No puedo tirar el esfuerzo de todo un día de trabajo. ¡Ay, esto es horrible! ¡Prueba de fuego! ¡Fuego! 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 Normalmente no hay alguien que le echa aguas al diablero, al diablero motorizado. Yo puedo poner cerca. ¡Qué difícil! Ahora... ¡Mau, no puedo! Siento que es lo más serio que he hecho en mi vida. ¿Qué fue eso? Ya llegué, me fue el fondo. Ahí está. Espero que lo voy a lograr, ¿eh? No se vayan a caer esas cajas encima de ustedes. Le hablo a mi crew. Ah, si le das poquito, es como un videojuego. ¡Uy! Ah, no puedo creer, se está logrando. No puedo creer, se está logrando. ¡Vengo por mi graduación! ¡Vengo por mi graduación! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Soy un manzanero y no me llamo Armando! Fabricio, me gradué. ¡Ah! ¿Cómo se para? ¡Auxilio! ¡Ah, uh! Quiero mi toga, mi birrete, mi uniforme oficial de manzanero. Ahora sí te lo ganaste, Facundo. Ahora sí ya me respetas, ¿verdad? Así que bienvenido al equipo de Manzana Mexicana. Muchas gracias. En este momento lo voy a ostentar con orgullo. Y la verdad es que me doy cuenta lo dedicado que es este trabajo, lo complicado y lo milagroso que es poder tener estas manzanas. El orgullo de que sean mexicanas. Me encanta haber sido parte de la pizca y entender un poco los procesos. Me imaginaba el proceso completamente más sencillo. O sea, juré que pizcar manzana era una cuestión así como súper burda, fácil, así más primitiva de que caían al suelo. Vámonos, manzanas las echabas en una cubeta. O sea, no sabía cómo se trata la fruta, con qué delicadeza se tiene que tratar cada manzana. Cómo es llevada primero al, ¿cómo se llama? Cotense. Al Cotense, luego a las cajas, después a que las laven, a que las empaqueten, o si no, que se refrigeren. Pero me impresiona realmente la energía que le ponen a cada manzana y me sorprende que además siento que la gente que trabaja aquí, si no lo hace con esa dedicación, se arruina el producto en cualquier punto de la cadena. Valoro muchísimo ahora cuando veo una manzana. Realmente me doy cuenta que el precio de una manzana no es lo que dice ahí, sino lo que acabo de ver el día de hoy. Y me da muchísimo orgullo que sean mexicanos. Y me dan muchísimas ganas de que la banda se comprometa que si compran manzana mexicana, no solo van a estar teniendo el mejor sabor, la mejor calidad y todo lo que acaban de ver, sino que además van a seguirle dando chamba a toda la gente que vieron, conocieron y pudieron medio darse cuenta el día de hoy. O sea que por donde lo quieras ver, me doy cuenta que consumir manzana mexicana genera un montón de cosas bien chidas. Hoy me di cuenta y les agradezco que me hayan invitado. Al contrario, Facundo, muchas gracias. Sí, hay mucho, mucho trabajo detrás de cada manzana que llega a la mesa de los compañeros mexicanos. Y estamos muy orgullosos de lo que estamos realizando, la verdad, para brindar un producto de calidad, de buen sabor, de buena consistencia. Y pues aquí le estamos echando todos los kilos. Sí, me queda claro, ¿eh? Si algo me queda claro es eso. Gracias. Gracias, Facundo. La más rica. La más sana. Consume manzana mexicana. Gracias. No mames. Si me caigo me voy a poner un putazo, güey. Es que está bien lejos, güey. Y la neta, sí, como que me da culillo, güey. Pero... Herman dijo que las que tenían chapete eran las buenas, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Au! Espérate, creo que la cagué en que volteé la cámara hacia abajo y los vi a ustedes. Ay, ya. Necesito... Mi movimiento natural para no pegarles, pues, quitaría la cámara. Pero aquí ya se van a ver ustedes. Tu brazo que me pegue en la cara, no importa. Así. Avienta la cámara. Háganse un poquito más para acá. Todos. Creo que vale la pena. No se rían, c***os. Estoy solo, estoy solo. Yo estoy solo. Dame un culillo. Tengo mucho tiempo. ¡Ay! Dormísima, muchachos. No, 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 no.